Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Tien García con un grupo de amigos en Twitch. Si estás viendo esto en YouTube es porque vamos a ver ahorita una reacción de EXO. La canción es muy conocida y muy requerida. Se llama Paper Cuts y ya la ha conocido en un live stream que hicimos de EXO. Pero bueno, el día de hoy vamos a escucharla en vivo y aquí se va la reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recuerdo el nombre de él. ¡Ah! ¡Qué voz más linda la de él! ¡Me encanta! ¡Señor! ¡iek! It was... qué linda la composición me encanta sí 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 No, esta canción, obviamente el contenido, yo ni siquiera, como dice aquí Liliana, no sabemos la traducción de la letra y se sienta la emoción, es muy fuerte, por eso es que realmente el cómo se llama, la música es un lenguaje tan emocional, de alguna manera se siente el dolor, no hay dolor en esta canción. Oh, wow, se quebró. Wow, qué magia de canción. Preciosa, preciosa, preciosa la canción, me ha encantado, obviamente ya la conocía, la escuchamos en ese live stream, pero había tenido más de un año de no como se llama, de no escucharla y en vivo es todavía más poderosa, se siente yo. Pero bueno, gracias por ver esta reacción conmigo, estás viendo esto en YouTube, puedes encontrarnos en, y aquí si hay un comentario, si va al servicio militar y Becky 11 quebró cuando dice, no estás solo. Pero si esto, si esto del servicio militar es muy intenso, no, es muy intenso para, para, para cualquier persona, no, pero obviamente, obviamente es como se llama, en el caso de ellos, es decir, mucho más fuerte. Dice, le están cantando Eximium, wow, mi corazón recuerdo, sí. Pero bueno, gracias, estás viendo esto en YouTube, estamos en Instagram también, y también en Facebook, Tian García Music, nos puedes encontrar. Gracias por ver esta reacción, y mira las otras reacciones que hemos hecho de Excel o de Becky 11 aquí en este canal, y te veo en una próxima reacción.